mucho clientes el día de hoy pues quiero ver cómo sigue rochab como está duro como todo día el día de hoy ya un día después de amor de tu vida se te va que está salida asimilando ya la realidad la realidad que ya no vive aquí qué piensas estás pensando en así así no te he dicho nada de los besos bueno el querer es muy difícil dejarlo porque pues no puede sólo no querer a alguien solo por no estar aquí hola qué tal mi nombre es celeste cabrera y estoy en el grupo de hot spanish de apuestas la verdad entre más o menos hace unos 20 30 días y he ganado promedio como 5 mil pesos la verdad súper recomiendo el equipo y el hecho de que seamos mujeres no quiere decir que no podemos ganar también en las apuestas aunque son deportivas y luego dice que las mujeres no sabemos qué crees somos más chingonas y podemos ganar todo lo que nosotros querramos súper recomiendo el grupo y 10 de 10 pues bueno ya saben amigos lo que tienen que hacer el enlace en la descripción nos comunicamos por medio de telegram si quieres empezar a multiplicar tu dinero incluyendo 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 no pero pues ya está bien pero ya estoy bien ya como que ayer sí me fue más del momento como que estaba pues ahorita dije ve ya ya se fue pero y aquí no te darías la oportunidad con alguien ya estaba con alguien o sea ya has conocido más gente aquí pues no conoce a mucho mucha gente crees que te falta conocer más le hace falta vivir más el mundo si verdad porque lo llevamos de antro y la gente se lo pasa esto chido wey si yo nunca había convivido así con alguien que me ayudó una primera a hacer el antro y wey se la pasa chido o que? no se veía feliz verdad? baili baili o que? se la llevó más que las morras wey y luego cantaba todas las canciones wey como si fuera concierto wey te voy a tomar el paso a la mitad estabas disfrutando de hacer el antro por primera vez pero te voltearon a ver te voltearon a ver muchacha? no se dio cuenta bueno no 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 si si me dio cuenta pero sabes que? ahí viene lo otro Javier lo que estábamos hablando de que pues tu dejaste a lo mejor a las otras personas por ver a Pau no? oye porque mira mucha gente si me comento esto Javier eh y que paso con la cocinera quien sabe ahí si no te puedo decir nada y yo no quise tomar el tema pues porque pues ahí ya no era mi asunto no está aquí Javier ya me fue wey entonces pues si mucha gente pues me decía pues que había pasado por ahí no funcionó no pues fue algo que que quise que quise que quise no me voy a salir no fue ahí como que quise dar un paso ok a como continuar con mi vida a intentar algo con con alguien más pero pues no no fue no fue entonces yo siento que aquí el detalle es que tu conozcas a más personas siento que al conocer más te puedes abrir más opciones que que pues ahora sí que hagan el match o o o imagínate si en el futuro seguimos solos pues podiéramos no? qué? podríamos tener ya 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 les voy a decir Javier ya ya les voy a decir Javier ya ya es el momento ya tengo que entender Es que mira, ya les voy a contestar, como llegó un punto en el que, o sea hasta mi papá me echaba carrilla de que, ay por qué, pero Chavo te echa tanta carrilla con los memes, no será que te quiere, y entonces llegó un punto en el que empecé a hacer como mis conclusiones, y dije, no te rías, mi chororro, dije, a lo mejor y nos va a dar, ¿Estás hablando en serio? Sí, es que este güey está riendo y como que el bolso está tomando vacila, por eso me estoy riendo, es que también, no, ya voy a aprovechar güey, si no, nunca voy a poder decirlo, a ver, ya, entonces estaba en eso, entonces se me hizo un raro, y mi papá una vez dijo, ah pues de todos el que es buena opción es el Rochavo, Pero pues él mismo me dijo que era mi cabroncito, que me pareció un raro, pero luego me decía que sí, que ya cambiaste, yo dije, ay yo cambiaría también por él, Oye Javier, hablando de algo, de bueno, de algo similar, hace poquito sí me comentaste, tú que, que tu mamá sí la, sí la quería un poco, ¿no? Sí, 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 qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción, Es que porque la prendelían mucho güey, Se ve que es bien linda la muchacha, Entonces, Entonces, tu mamá concuerda con su papá, Sí. ¿Preséntaselo? No, no, no. No, la verdad mi sueño siempre ha sido como llevarme bien con la suegra, como que los amigos sean de esta vida. Pero o sea, nosotros sabemos a qué vas, pues ya sé más directa. Está bien. A ver, no, porque yo ando en la pendeje y no... No, eso era tiempo antes de que viniera Pau, o sea que yo ya había pensado eso, ok? Pero cuando vino Pau, sí fue como que voy a estar así, ¿sabes? Entonces llegó un punto en el que obviamente yo tardo mucho en abrir mis sentimientos, como tardo en decirlo, ¿ok? Entonces, o sea, la verdad pues quiero pedir perdón de esto, pero también por eso estaba como diciendo de cosas como, ay mira, hay que hacer esto, que obviamente no me funcionaba para que no estuvieras ahí con Pau, ¿sabes? Ay, ya lo sabía, amor. Era mame, obviamente, yo ni de pedo hago esas cosas, pero... Ay, cuando me... Cuando me he hecho ahora. Están diciendo que así lo estás diciendo, lo hiciste inseridamente. Pero como mame para que... Yo pensé que ella se iba a dar cuenta de eso y te iba a decir, no, que menso, no te quiero. Para que no te lo quisieras A ver, entonces Concluyes que no querías que hubieran Estamos dando miedo ¡Culo! ¡Conclusión! No te vas para allá, pues No, pues dime ¿Y qué? ¿Cuál es la conclusión? A ver, párate, agarra la mano y dile A ver, ¿cuál es la conclusión? A ver, siéntate mejor, es que me siento ¡Ya, Javier! Me siento mejor estando sentada Me siento mejor estando sentada Me siento que le doy muchas veces a las cosas A ver, a ver Me está siendo raro, a ver Sí, ya sé Pero tú también lo decías de cotorreo, ¿te acuerdas que decía? No, ya, ustedes van a terminar juntos Pero yo Ay, si Beto está grabando, güey Pues yo sí lo decía de cotorreo Pues sí Tú también no lo dices nada, güey Como te doy la espalda y dices Pero, Javier, Beto está grabando Mira, para mí Se están riendo porque ni ellos sabían Para mí es nuevo, igual como hacia ti, Javier Yo no sé qué está pasando aquí Para mí esto es oro, oro molido Aprovechando La risa, la risa que nosotros vemos es porque sabemos ganarlas a Javier Pero que diga bien qué pedo Es que me da nervios, aguanta A ver ¿Tú no te pones de nada como yo? ¡Hasta las tiene calientes! ¡Aja! Es que cada uno ya de quien expresa... A ver, pues, Javier, déjala saber bien A ver Entonces, esta es la conclusión Que a lo mejor tenemos que estar juntos ¿Qué? ¿Qué mamada? Ay, el pasto ya no está aquí, al menos del momento ¡Ya! Es que ayer que le dijiste todas esas cosas bonitas Yo, pues, siempre había querido como que alguien me dijera eso Yo sí lo valoraría muchísimo Que dijeras todas esas cosas bonitas ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Es que perece! ¡Muy un amor bonito! ¡Gamiel! ¡Vamos a ver amor con sentimientos sin amor! ¡Ya me voy a ir, Javier! ¡Está loca! ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¡¿De qué dices?! ¿No te gustó? ¡Está loca! ¡¿Qué mal de la foto se corró?! ¡Guey! ¿Qué? ¡Qué pedo! No, no es que ella tomó el agua medio de calzón Se ha de ver to'a la p*****' de calzón ella, Javier ¡Capaz, es que sí, pere! ¡Si no se va a chacuñeando a p*****! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tampoco te quieras separar en la p*****! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga mi camino libre a mí! ¿Entonces quiere decir que mi camino es libre? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! No, y acá en algún momento se ponen acá a limpiar, donde estamos en el chisnecito. ¿Qué piensas, David? No sé ni qué pensar, güey. Pues es que la veo como bromas del team, güey. No sé, no. Pero tu mamá también te decía, güey. O sea, sí, pero pues es ella, güey. Yo no. Oye, pero... ¿A la madre, Chillo, estaba ahí todo el tiempo? ¿En serio? Es así que era un peluche. ¿Qué? No, dos, dos. Y a Tachillo se la mató bien envergados, ¿se la puede creer? Ay, verga, ¿qué acabo de ver? Dígate que sí se me hacía raro, dije, güey. O sea, se me pegaba mucho el peluche de esta. Por razón traía todas esas teorías, Javier, de que la pusieran a prueba. Ella fue la que dijo que te pusiéramos a prueba, güey. Y también lo del lado de pinche calzón, güey. Toda esa madre. Aquí hay gato encerrado, güey. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Me he hecho tan solo. Venga, Javier. Es un billón. No, no hay que pensar, güey, güey. No, no hay que pensar, güey, güey. No, cállate. Los hijos son los dos. Pues mira, Javier, está lo que sea. Sí está solo, güey. Pero no desesperado. Ella está sola. Analízalo. Analízalo, Javier. Pues al final del día, pues. Hay veces que por eso nuestro papá nos da buenos consejos siempre, güey. Tu mamá le está dando consejos. A ti y a tu papá y a ella. No, buenos consejos, güey. Después de plática. Ey, este güey no quiere quedar mal con el papá, o que va a ver este video. ¿Cuál con el que? No quiere quedar mal. No, güey. Es que hagamos muy suerte. Se me ocurre, güey. Sí. Te veo, Javier, que estamos. Sí. Sí. Si estamos, te lo paso. Hay que... Como has estado quedando aquí en tu casa, llega a las 4, güey. No sé. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Con cámara. No. ¿Qué pasa, güey? Oye, pero entonces, o sea, ¿quiere ella o chavo o...? No sé que la vas a intentar, güey. Es sin amor o... Es que no sé. Es que no sé. Está raro, güey. Es que sea, güey. Esta morra, pues, tiene como que... No sé, ese cariño, esa relación conmigo, y si yo te salgo con esas mamadas... Pero es que es lo que yo estoy diciendo, güey. O sea, ¿cuál es el...? Si sí te da amor por ti o cariño por ti o nomás quiere intentar algo, a ver si se da algo... ¿Y por qué no se da la importunidad a intentar, güey? Sí. No quiero ser tu hermano de leche, Javier. No, güey. Ya, ya, ya. No, Javier. Lo de ellos fueron una semana nada más. Una semana no se hicieron nada, ¿verdad? Nomás. Este güey trabaja. Este güey trabaja. No, miren. Mira, escucha esto. A pesar de que Javier ha intentado con varias personas, nunca ha tenido nada con nadie, güey. Ni con este güey. Nada fue una semana. Este... Ni... ¿Con quién más intentó? Con Luisito. Ni acaso funcionara la relación, güey. Nunca hubo nada. Con el fósil, pues, tampoco... Pues, no. Algo que no nos conste. Con el tonto hasta el fósil. 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 No, pero fósil nunca fue una relación seria. Mira, la gente sí iba a comentar. Oye, pasa por muchos. Pero probablemente, pues, son como que relaciones de querer conocer. A ver si queda. A ver si queda. Pero no ha pasado realmente nada. El cariño de su casa tampoco. Oye, con Taquito, nada más fue como que nada más mame también. Y con Taquito también, ¿no? Eso también fue una broma que nos hizo. En general, Javier, pues, en sí... Pues, ¿qué te cuesta intentar algo, güey? Capaz... Es como dice... A veces tienes el amor en frente de ti. No lo sabías. A lo mejor ya le gustaron tus pasos de baile. O tus ediciones. Imagínate, ya piensa que los memes, güey, es porque la quieres. La amas. ¡Muyisabomada! ¡La amas, cállate, babosa, me atas! ¡La amas! ¡Ay, sí! ¡Papete! 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 Pues también nada más se están conociendo! Mi mamá también está intentando. ¡Papete, mamá están intentando! ¡Nada más se están conociendo! No es nada serio. ¿Qué ibas a ver, güey? ¿Qué ibas a verlo? ¿Y sí, güey? ¡Sí! ¡Papete! ¿No hay nada con creer? ¡No, güey no lo conozco! No hay nada con creer. Es que el la peor es una cosa, güey. Mira, yo con fofo sí le dije, te van a hacer buenas las casas, porque yo sé cómo es fofo, pero el mamado, pues tiene buenas intenciones y siguen platicando, pueden platicar, pero pues no hacen hojita, pues también pueden platicar y conocer. No necesariamente ocupan hacer nada malo. Hay que averiguar también qué trae Javier, o sea, qué planes traen. Sí. ¿Hablen o hables? Bueno, hablen. ¿Qué? Buena idea, Javier. El destino lo diga, Javier. Que el destino lo diga. La gente ya lo comentó. Vamos a hablar con ella, a ver qué trae. Güey, es que si estoy yo, va a tomar otra puta que tú. A ver. ¿Ya le viste a confesar también a mi flaca, tu amor? Pero ella, pues, no sabía tanto, pero le decía que... Sí, volviendo a... Pero es de la del don. Oiga, hace la vida estaba volviendo mucha gas aquí, amigos, y pensábamos que estaba bien a fuga, pero creo que es la máquina. ¿Qué consejos le das tú, mi amor, sobre eso? No, nada, que lo bese. ¿Que lo bese? Pero la inglesa no. De hecho, estábamos pensando nosotros igual lo mismo, que si hubiera una semana inglesa. Pero es que ya lo hizo ayer. No, pero pues, ¿puedes otra vez? Eh, pero ¿qué le decimos a ustedes? Pues a nosotros... Risa y me dio cositas. Pues nosotros dijimos que, pues, que se puede tomar una oportunidad, pues, a conocerte. Le dijimos, puede ser que aprenda, conozca algo nuevo. Quizás al besarse, no sé, es el falsca mal. ¿De qué dijo él? Pues que te lo deja a ti. Sí. Bueno, amigos, pues, no quiero forzar nada. Ahora sí que piénsenos. Ya le di un beso en el cachete, puede que fluya. Pues vamos a ver qué pasa. Pues, amigos, ahorita nos acaban... Te rombro. Nos acaban de quebrar el vidrio. Bueno, estaba el jardinero. De hecho, que ustedes vieron que... Ah, de hecho, ¿cuántas? ¿Hace temprano? Vieron que estabas allá afuera haciendo, este, pues, esa mala alrededor. No sé si agarró una piedra o algo que sería. Es doble vidrio esta madre. Pero el vidrio de acá, pues, como que le haber pegado una piedra y mi flaca dijo que ya estaba aquí. De hecho, yo estaba mirando por el... Y dijo que mi flaca que sí miró el reflejo, porque aquí se ve un reflejo y que ella miró cuando el jardinero... Pero no sabía dónde es... Qué, qué, qué se quebró porque esto no estaba quebrado y tampoco está, pero no me pide en esto. Pero es que ya hace un ruido como de... Como que se tornó algo, pero no sabía qué. ¿Y el jardinero volteó hacia todos lados o qué? Y más volteó hacia ti, así, y nomás como que se hizo más pega. Ah. Pero pues, ahí se quebró a pasar ya. De la cámara. Ahí en la esquina sí se verá. Hay una cámara acá, pero pues no se va a ver en qué momento... ¿En qué momento se quebró? No, pero no estaba en el estudio. Entonces hay una cámara ahí. Ya se... Esos son... Nuestro nido se está haciendo más. Se está abriendo y abriendo. Sí, sí. Ah, madre. Amigos, me acabo ahorita de salir a hacer unos retos. Javier la desapareció, no sé cómo se fue. Nada más de repente como... Y ya no se vio a nosotros. Fuimos a salir, no vemos otro reto. Pero chavos, llegamos y no está aquí, pero sí está viendo, vean. Se quedó la parte editando en la parte exactamente donde va a ver los besos. Y ya no le quiso continuar, Javier, porque hasta aquí va la música. Ya no le quiso continuar de lo de su editaje. ¿Sí está abajo? A ver. De seguro ya le empezó a llegar el corazón, güey, la editada. O de seguro ya está pensando, ¿sabes que Javier así me quiere? ¿Qué hago? Tiene... Pues tiene que... ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿Acá? ¿Qué haces, Javier? ¿Cuáles c***os lentes así? ¿Está lente? Estaba leyendo... Con esos lentes, güey. Hijo de la vera, ¿qué estás viendo? No, estoy respondiendo a preguntas. A ver, Javier, ya miramos ahorita en la edición en qué parte te quedaste. ¿Qué parte? ¿Está sudado, güey? ¿Sí? ¿Está sudado? ¿Está sudado? ¿Ha sido la puñetota que salió ahorita? Estoy tocando en la mano. No se puede hacer como... Ya miramos en la parte de la edición donde te quedaste, Javier. Apenas pondrías a dar el beso, güey. ¿Qué? Ahí paraste y te viniste a hacer preguntas. Te quedas pensativo. No, la encuesta la hice en la mañana. Ah. Antes de eso. ¿O estás pensándole a ver qué respuesta le das a Javiera? No. Llámele a tu mamá a lo que diga tu jefista. ¿Viste que me hace muy raro que no está Arely? Muy bien, ¿verdad, brito? Sí. Ya salí. ¡Eh! ¿Dónde estás? Se acabó en el baño. No. Es cierto. Ey, este güey nunca terminó tan rápido de editar. Ya sé que esto se va a quedar de ver por ahí. Vas a ver. Ay, güey. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Pensaste algo? No. ¿Qué voy a andar pensando, güey? ¿Estás decidiendo entre Pau y Arely? No, claro que no, güey. Ya sé por qué dice Pau va a ver este video, güey. No, nada, nada. Nada de eso, güeyes. No, fíjate. Fíjate que hayan cuantos cabrones a corralarme y intimidarme con tantas pichas preguntas. No vas a pensar nada, güey. Pau está ahora tu vida y ya. Ya. Pero bueno, me imagino, o sea, de que qué pensaste en cuestión de que Puzarely quiere así como que te dio el beso y tal pedo. Tienes que pensar algo como limónica. No, no más, no, 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 pensar. Bueno, entonces tu decisión es no y, 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 y tu, y tu, ahora sí que tu pensar ahorita está como es muy reciente lo de Pau, que es esperar a ver si ella de repente en su casa diga es el amor de mi vida también. Ajá, ajá, sí. Como si estas cosas pasaran. O que salga este video y diga. Ay, míralo. Mira, es que, es que eso es un 50-50. Ah, ok, ok. Tal vez lo puedas sentir o tal vez no, pero tampoco sería como que, bueno, yo al menos así lo veo, pero es correcto de mi parte el que me aviente acá a otro lado cuando yo sentí algo, ¿sabes? Ya sé que es la solución de esto, bros. Llamar en inglés. Que le, no, 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 que le llame ahorita a Pau y que le diga. Ya, ya estoy harto. No me haces nada de decisión. Ya no puedo, ya no puedo. ¿Sabes cómo? Que le digas, dime que sentiste lo mismo que yo sentí con ese beso. Para que le diga en tono de que está acá. Venga, el tono de que está, mame. Sí. Várcale, várcale. Ay, mi regalo, yo no estoy buscando. Es que la tengo como al amor de mi vida. Tampoco se trata de mentir por convivir. Tiene que cambiar el nombre. ¿Las marcas? ¿Las marcas? Y agregas a él también. No, 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 no. ¿Quieres decirle, marcas? Várcale. Con una voz acá. Segura, güey. Segura, güey. Oye, Javier. A este video le vas a poner así una musiquita así de... De ti, te... ¿Cómo es perlejo? ¿Cómo te extraño? ¿Qué le digo? Eso, eso que te dijo, Vito. A ver si Pau realmente también... Tal vez también no haya cómo decírtelo, Javier. Cuando te vendes un puñetón también es así frío. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Sabe? ¿Buena? Hola, Pau. Hola. ¿Nada? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Me quiero regresar. Sí, la neta, sí, sí haces falta. ¿Sí? Sí, bien, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Se siente triste la casa sin ti. Tu vibra. ¿En serio? Sí, mis manos siguen frías sin tu presencia. Es un poeta. ¡Es un poeta! Te llamaba para hacerte una pregunta. ¿Andas ocupada o si no para marcarte en un rato? Ah, pues estoy en una biblioteca, pero no... No. Es que llamaba para preguntarte que si sentiste lo mismo que yo cuando nos dimos un beso. ¿Qué sentiste tú? La verdad, pues, te voy a decir muy sincero, muchas mariposas en el estómago y pues sentí bonito. Y pues ya te llamaba para preguntarte si realmente sentías lo mismo o qué sentiste tú. Pues... no sé. Fue muy raro, ¿sabes? No sé... No sé porque todo fue muy rápido. Tómate tu tiempo, ¿no? No te pongas nerviosa. ¿Es que sí estoy nerviosa? Pues sí, se sintió algo ahí, pero no sé. No, pues, solamente tenía como que esa duda porque desperté y no sé, como que tenía como que esa duda, ¿sabes? Y dije, pues déjale pregunte y si no tiene claro las cosas, pues le... digo, lo vuelvo a intentar. Pues nada que un boleto de avión no impida, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Sí? Jamás había estado tan seguro en mi vida. Sí, dejaría todo por regresar. No voy a ser mía. No voy a ser mía. Oh, perdón, es que me vine acá en el cine para platicar. Es que ya ves que allá arriba se escucha todo. Acá está como que un poquito más privado. Sí, está más padre. ¿Estás solo, no? Me imagino. Sí. No sé. ¿Y si me voy a vivir a Guadalajara? Pues, me estaríamos que... ¿Te río a alguien? ¿O tú dijiste? ¿Estás solo, ¿verdad? Sí, aquí ando solo. Es que te digo que en la mañana amanecí como con la garganta medio irritada. Ah, ok, sí. Sí, yo también. Creo que me contaría este con el miedo. Pues, mira, piénsalo bien y igual voy a terminar acá de trabajar y para ya no interrumpirte con las cosas que estás haciendo. Ajá. ¿Y qué vas a dar conmigo para ver qué tal? ¿Devuelves la llamada? Simón, y pues hablo con Roberto para ver qué se puede hacer acá. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? No, pues para... ¿Porque no has hablado con nadie? No. Ah, bueno. Me da pena. Pues ya fue lo que tenía mi mamita y así. Igual te dejo para que termines de hacer tus cosas y te devuelvo la llamada al rato. Bueno, parece bien. Dile, solo que Chelo sí quiero decirte que has conocido solo mi lado tierno y el miedo. ¿Sigues ahí o ya te desmayaste? No, aquí ando todavía. Nada. Da igual, pues este, pues ya conociste mi lado tierno, ahora quiero que conozcas mi lado rudo. rudo. Así que está rudo de... tubazotes y cosas así o borroso hay que expectar. Eso, déjame la media, tú no te puedes. Ok. Va, luego hablamos, ¿sale? Está bien, vale, cuídate. Bye, bye. Cuídate. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó, güey? Trégame una que huevo, cabrón. Ahora háblale a Arely. ¡Halado, güey! Ahora háblale a Arely. ¡Halado, güey! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Es verdad lo que me dijiste? ¡Halado, Arely! ¿Es verdad lo que me dijiste, Javiera? ¿Qué cuenta general? No necesitaste ver ese clip como dos o tres meses. ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿Qué robaste? ¿A lo quiero ver? ¿Así me veo yo, Javier? Sí. ¿Qué estás pensando o qué? Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. ¡Ay, comparación! Estoy pensando que si le das chance a que venga otra vez. ¿Qué? ¿Por qué miras a mí? ¡Jajaja! ¿Para darse igual o qué? Sí, sí. Sí, sí. Sí, pues igual. Sí, güey. ¿Qué tiene? ¿Eh? Esa es una broma. Está grabando. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Lo dejé ya. ¿En serio? Sí, pues ya ves que me quedo hasta el sábado y el domingo. ¿Sabrita, no? Sí. ¿Y qué pensaste, güey? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Y qué pensaste de lo que te dijo Arely, güey? Ya mame, güey. Ya ves que a tu mamá sí le agrada después. Eso sí es cierto. Güey, pero mandaste a la chinada lo que yo te dije, güey. Luego, luego le hablaste a Pau. O sea, el karma existe, eh. Imagínate una cita de cuatro, güey. Javier. ¿Cómo vas a comer? Me imagino que ir a comer. ¿A comer qué? Pues con tus sueños. Para pedir matrimonio, gracias. Y dice, señora, me voy a comer así con un rato. ¡Ah! Mira, para pronto. Y los bonitos sentimientos. ¿Para cuándo dices que se vuelva? ¿O qué dices? Pues para... Acá. En la semana, güey. Tú te vas para allá, ¿no? No. No, que venga para acá. Oye, pero ella dijo que dejaría todo por ti, güey. ¿Te dejarías todo también? Sí. Ella, en el de llamada dijo, estoy pensando en dejar todo. Nada que no se puede empezar a regresar. O sea, ¿te irías a vivir con ella? Ay, Javier, entiende, no. Que ella viviría aquí. Que ella venga para acá. Para que sea tu ruby. Ah. Ah. No, no, no. Pues yo me la llevo para donde está. Ah. No. ¿Vas a pagar? Mira, que tu mamá sepa esto. Yo no te obligaría a hacer algo que no quieres. Ah. Pues mira, que nadie te quería ver qué tan celosa se ponía Javier. Estaba grabando aquí todo este momento ¿Sí? ¡Sí! Oye, sí se te puso bien celosa, güey Puedes regresando a trabajar, güey Y apenas se estaba recapacitando, ¿no? Y subiendo con cara de... Ya subió sola Pues... ¡Sal! No es cierto, somos el lenguaje corporal Me dijo todo, se cerró, güey, a todo lo que está diciendo No, no Cruzó manos y piernas ¡Ah, no es cierto! Cruzó manos Así, tú también me leíste Los pies Javier, tienes que tomar una decisión, güey Ya Oye, yo no voy a ser segundo plato, Javier Ya no quiero ser capita Javier No eres ningún segundo plato, eres el postre No me dio gracia Bueno, pues amigos, pues creo que... Me busco mis dientes porque me voy a despedir Pues bueno, amigos Déjenme saber qué piensan ustedes de esta situación ¿Creen que a Rochavo le conviene que el pavo se regrese Y que le vuelva a mover el tapete? Que se vuelva a enamorar a Rochavo y que caiga rendido? ¡Goku! ¡Ven pronto! ¡Oh! Le dará la oportunidad a Arely para que... Para que abra su corazón Bueno, amigos Esto fue todo por hoy Y nos vemos para la próxima y... Goodbye